Para ser youtuber no solamente basta abrir un canal, para ser youtuber considero yo que tú tienes que tener un poco de criterio y si vas a comenzar a juzgar o vas a comenzar a hablar con respecto a un tema, primero tienes que analizar. No se puede pretender hacer valer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. El día de hoy hablaremos de relato de una perra, pero no solamente de ella, sino hablaremos también de Richie Vlogs, que es un nuevo youtuber que está dentro de la plataforma de youtube juntamente con relatos de una perra que resulta ser Lupita Malkovich. Hablaremos del tema el día de hoy y también de Jorge Calacajal. No puedes perderte el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que pasó el día de ayer. Richie Vlogs le comenzó a responder a relatos de una perra con el hígado desde mi punto de vista y obviamente descubriremos cosas interesantes dentro del programa. Tratar de calificar a una persona primero hay que analizar y hay que tener mucho cuidado porque somos influencers e influenciamos en los demás. Así que de esa manera vamos a hablar del tema. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado. Amor. Rodolfo del Prado, bebé con fuego. Y Rodolfo del Prado, el hijo del rey. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí. Este último canal es el canal principal o el día de hoy es viernes y todo el mundo comienza a listar su maleta para salir a bailar a la calle. Y yo también, hay que confesarlo, ¿no? Yo también quiero salir un ratito, aunque sea dar una vuelta a la manzana en mi camioneta. Así que por ese lado, también quiero decirle al público muchísimas gracias porque valoro a cada uno de ustedes al apoyarme con los comerciales. No solamente con los comerciales, sino con los consejos que me dan cuando me comienzan a decir Rodolfo, te equivocaste en esto, hay que arreglarlo. Rodolfo aquello, Rodolfo acá, un consejo dentro de mi Instagram y que los quiero invitar a todos ustedes que se suscriban a mi Instagram como Rodo del Prado. Y obviamente que me encanta conversar con cada uno de las personas que me escriben dentro de mi plataforma y las que no, las bloqueo. Porque también entran haters, haciéndose, queriendo insultarme y cosas así que bloqueadas en un 2x3 para que me voy a complicar la vida. Como dijo mi madre, las palabras duelen de quien viene. Así que por ese lado. También gracias, gracias por compartir. Recuerden dejar su comentario y también apoyarme con el Paypal. Es importante que comenten, que le pongan like, que me apoyen en todos los aspectos, hasta mirándome. Gracias por mirarme, gracias por estar allí y gracias no solamente a la gente que me ve y me quiere, sino también a mis enemigos. El día de hoy promete Lupita. Llegó siendo relatos de una perra. Tal cual. Lupita Malkovich, ¿no? Así que por ese lado, vamos a hablar de ella el día de hoy. Y no solamente de ella, sino también de Richie Vlogs. Y por ahí le va a caer a la patada también dentro de la historia. Así que no se puede perder el programa. El programa... Promete. Tal cual. A ver. Richie Vlogs empieza en su canal de YouTube hablando de Lupita Malkovich. Aquella mujer que es relatos de una perra. Y obviamente también la criticó con respecto al tema de los donativos que en algún momento hizo en el canal de La Pactada, juntamente con el pitufo Don Tim. Las críticas que él hizo con respecto a aquella chica de infarto que resulta ser relatos de una perra, fueron unas críticas fuertes, creo que criticaste a la persona no indicada, querido. Y dentro de esta plataforma, obviamente vas a encontrar mi respuesta a lo que yo vi esta tarde el día de ayer. Relatos de una perra, supuestamente, según lo que dice Richie Vlogs, competía con otras seguidoras de La Pactada. Sí, si una seguidora donaba 20 dólares, ella aparecía con 30. Y así sucesivamente. Aquí lo terrible es que este señor que está dentro de mi plataforma y que a veces conversamos dentro de Instagram y a veces también me manda y me escribe, creo que esto está totalmente equivocado con respecto a los calificativos que utilizó dentro de la historia. La llamó estúpida, la llamó de ser, de tener una vida totalmente vacía, la llamó de estar loca y de no estar dentro de sus cinco sentidos. Y yo te voy a hacer una pregunta el día de hoy, mi querido amigo Richie Vlogs. Y me gustaría que tú plasmes tu respuesta dentro de los comentarios, así como has salido públicamente a despotricar de mi querida amiga relatos de una perra, que resulta ser Lupita Malkovich, que amenazó en regresar para quedarse dentro de YouTube. A pesar de que algunos le quieren tumbar el canal a aquella hermosa mujer, trabajadora, empresaria y que se ha convertido en estos días en la peor pesadilla de la patada. Te hago una pregunta y lo dije hace un par de días dentro del programa. Las chicas trans, las chicas travestis, muchas veces dentro de nuestra sociedad son chicas que no son aceptadas dentro de la sociedad. Y muchas veces no solamente dentro de la sociedad, sino que también no son aceptadas dentro de su propia familia. Muchas veces hay personas dentro del entorno familiar que la aceptan, pero básicamente no es porque sean ellas en sí, sino porque dime cuánto tienes y te diré lo que cuestas y lo que vales. Y eso es el peor error que un padre puede cometer cuando tiene un hijo transexual o una hija travesti. Por eso muchas veces se han visto casos de estas chicas que al sentirse solas prácticamente han cometido acciones contra su propia vida. Y supuestamente tú estás dentro de la comunidad LGTB, deberías de salir a apoyar a una chica que está dentro de la comunidad gay. Y no salir a despotricar y calificarla de una serie de cosas porque supuestamente ella trató de llenar, digo yo desde aquí, aquel vacío con sus influencers favoritos haciéndole llegar alguna especie de donativo. Me parece terrible tu comentario siendo tú también un influencer dentro de YouTube que recién empieza dentro de esta plataforma. Cuando un seguidor valora el trabajo que tú haces, los plasma de diferente manera. Un ejemplo, y yo soy muy agradecido con mis suscriptores, me apoyan con los comerciales. Por medio de este medio me dan palabras de aliento. Por medio de este medio me dan palabras de cariño. Entran a mi Instagram y me dicen Rodolfo, esta palabra estuvo mal pronunciada. Pronúnciala bien porque te estás equivocando. ¿Y saben qué? Y yo estoy totalmente agradecido con ellas. Agradecido solamente por el simple hecho de estar presentes. Porque de repente, quién sabe, ella en el canal de La Pactada le generaba algún ingreso. Y se lo daba porque su realidad lo permitía. Pero hay otras realidades que no lo permiten. Pero el público, desde el momento que se sienta a mirarte, está apoyándote. De repente, no monetariamente, pero con su presencia invaluable, te apoya. Y es allí donde nosotros tenemos que estar agradecidos. Y yo desde aquí, tengo que decir una cosa. Que estoy totalmente agradecido por el público, por apoyarme con los comerciales. ¿Cuántas veces he recibido mensajes dentro de mi Instagram que me dice Rodolfo? No te puedo apoyar con el PayPal, pero sí veo tus comerciales y te apoyo con tus comerciales. Y tú no sabes lo que es ser agradecido cuando una persona te dice esto, de apoyarte de esa manera. Todo el público, así te done, no te done, todo el público que te ve y te consume, tiene un valor importante dentro de la vida de un YouTuber. Pero obviamente, claro está, eso es cuando está inculcado dentro de tus principios morales. En este caso, yo agradezco a mi público por apoyarme con los comerciales. Agradezco al público cuando me da una palabra de aliento. Agradezco al público cuando me apoya y me dice que me equivoqué. Y yo lo reconozco. Y también agradezco al público cuando quiere apoyarme por medio del PayPal. Porque sus condiciones económicas lo permite. Pero no es porque sean estúpidos. Entonces, si fuera así, también serían estúpidos al sentarse y al mirarme dentro de esta plataforma. Y también serían estúpidos al sentarse y a mirarte a ti dentro de tu plataforma de YouTube. Porque el simple hecho que un público se sienta también te hace ganar dinero dentro de YouTube. Entonces son estúpidos también, mi querido RichieBlog, al momento que se sientan a mirarte allí. Hay que ser un poco consecuente con lo que uno va a hablar. Dentro de toda esta historia, yo tengo seguidoras que acabo de mencionar. Pero también tengo seguidoras, por ejemplo, que lo que han hecho ha sido mandarme una corona. Y que es Gloria Portugal, por ejemplo. Que la hizo con sus propias manos y me la envió. Y tiene el mismo valor que aquella que escribió con sus deditos aquí dándome un consejo. Ni una ni la otra es más por haber hecho ese simple detalle para conmigo. Pero que sí está plasmado dentro de mi corazón y dentro de mi alma. Por supuesto que sí. Y que algún día espero tenerlas al frente a cualquiera de las seguidoras que me han seguido a lo largo del tiempo. Y poderle darle un abrazo y decirles muchísimas gracias por el cariño que me otorgaron. Y por el rating que me generaron. ¿Para que salgas tú a hablar una serie de estupideces y condenar a una chica que tenía los medios económicos de ayudar a su youtuber favorito? Entonces, quien queda mal dentro de toda esta historia, querido amigo, eres tú. Y te lo estoy diciendo con todo el corazón del mundo. Porque no tendría motivos para comenzar a despotricar de ti. Porque hasta ahorita no he encontrado nada. Si encuentro algo de ti, definitivamente sí. Y en este caso, solamente estoy haciendo una crítica constructiva contigo dentro del medio. El público siempre va a mostrar su cariño de una u otra manera. Cuando alguien te da algo es porque tú generaste algo, algún tipo de afecto dentro de sus corazones. Es algo que nosotros debemos valorar y apreciar desde el fondo de nuestro corazón. El problema no es cuando, el problema es cuando el influencer pretende vivir de la persona que te aprecia y te quiere por medio de su plataforma. Utilizando su plataforma para comenzar a aprovecharse del cariño que tú tienes. Y aparentemente, está pactada juntamente con el pitufo tontí. Utilizando su plataforma para eso. Y yo lo voy a demostrar el día de hoy. Dentro de este canal. Que no tuvieron reparo de nada. Pero como dije el otro día, ¿no? El diablo se llevó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz en todos los sentidos. Como el día de hoy se le abrirá el entendimiento del nombre de Jesús a todos los que me están viendo dentro de este canal. De Rodolfo del Prado. Y sigamos. Ahora, se cose un rumor que dicen que relatos de una perra, o sea, Lupita Malkovich, estaba enamorada de una manera platónica de Philip. Ay, mamacita, déjame decirte una cosa. Si es verdad lo que dicen, uno tiene malos ratos definitivamente. Pero lo que uno no puede tener dentro de la vida es malos gustos. Está bien tener malos ratos, no sé, pero malos gustos. Ay, mamita, tampoco, tampoco, ¿qué pasó contigo dentro de la historia? Si es que es verdad lo que la gente manifiesta. Y es verdad, ¿no? Porque muchas veces dentro de este mundo del YouTube se genera como una especie de amor platónico entre las seguidoras. Y obviamente el YouTuber, o sea, eso no es una novedad. Y está bien porque eso significa que la seguidora te admira. Y al admirarte, obviamente, queda cautivada con tus encantos. Y a todo esto digo yo, ¿cuántas tendré yo así que están cautivadas con Rolfo del Prado? Ay, nuevecitas para todas. Yo cuyo coño, nena, nena, nena. Ja, 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 ja. Ay, ay, ja, ja, ja. Pongamos de que sea verdad, ¿no? Que efectivamente relato de una perra que resulta ser Lupita Malkovich Tuvo un amor platónico con el pitufo Tontín. Y ella le profesaba los business porque estaba ilusionada de algo. Pongamos que sea verdad. Es una hipótesis. Porque yo vuelvo a repetir lo que dije hace un instante. Esta vez, yo no creo que ella debe tener malos ratos. Pero no debe de tener malos gustos. Ja, 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 ja. Hasta ahí no creo que haya llegado. Sinceramente, le estoy bien sincero en lo que yo creo. Aparte que ella es muy guapa y todo lo demás. Ahora, lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo que ella lo hizo, lo hizo por el afecto, por el cariño, porque le caía bien. Eso sí puedo creer. Y obviamente, pues, también era una forma de distraerse. Sí, pues, sí podía. ¿Por qué no, no? Lo que ella hizo al momento que fue a buscar. Porque ahí las críticas tienen que ser correctas, pues, amigo. Las críticas no pueden ser solamente para abrir la boca porque tienes boca. No, 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 no. Lo que ella hizo al momento de ir a buscar a sus YouTubes al mismo lugar donde ellos se encontraban aparentemente, que en este caso era París. Entonces, pues, es un acto de demostrar que efectivamente tienes algún tipo de admiración por la persona. El momento de que ella te hace algún tipo de donativo es, pues, también un acto de que definitivamente está solidarizado contigo y que quiere que la pases bien. Yo creo que el relato de la perra, de una perra, desde ese punto de vista, no comentó ningún tipo de delito. Se supone que tú deberías de comenzar a criticar a quienes se portaron como vividores y se aprovecharon no solo de ella, sino de todas aquellas personas que comenzaron a hacerle donativos dentro de la historia. ¿O me estoy equivocando, no? Claro, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Me parece que va por allí, del canal de Productora 69, ¿no? Que parece que va por ahí. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y aquí yo tengo material. Ojo, pestaña y ceja. Y acá no me vengan las estúpidas de las pactadas de las seguidoras de él que también adoran a la Santa Muerte. A mí no me vengan a criticar sin fundamentar bien con el cerebro. Yo tengo las suficientes pruebas para tener un mes de programa con respecto y demostrar que efectivamente todo lo que yo estoy diciendo es real. Que aparentemente no era amor al chancho, sino al chicharrón. Y que a estos mercantilistas lo único que le movía solamente era cuánto van a recibir. Y yo lo voy a probar dentro del programa. A ver, el tema no son estos ahorita. El tema es lo que dijo Richie Blocks a relatos de una perra. Y de acuerdo a eso yo estoy entrando a tallar en toda la historia. Después de haber despotricado de ella, de haberle dicho una serie de calificativos por su buen corazón y solidaridad hacia el youtuber que ella admiraba en ese momento. Él dice, pero a pesar de todas las cosas, ella me cae muy bien. Total, si te cae bien, entonces no la llamas estúpida, idiota y otros calificativos más que has usado dentro de tu canal para despotricar de ella. Si te lo voy a volver a repetir. Porque le dijo que ella estaba vacía, que estaba loca, que no estaba en sus cinco sentidos. Entonces todas las personas que nos ven, todas las personas que nos dan una palabra de aliento, todas las personas que nos generan un rating, todos los que ven los comerciales y todo lo demás, incluido tu público que te está viendo, tampoco está en los cinco sentidos. Ninguno está en los cinco sentidos, ¿no? Claro, porque no se puede calificar solamente porque te dan un donativo. Es en todos los aspectos. Por eso yo he mencionado cada uno de todos. Los aspectos que yo considero. ¿Cuántas veces las seguidoras me han escrito y han llorado y me han contado su historia y me han dicho que se han seguido tocadas y movidas por lo que yo vivía en un momento dentro de mi niñez? ¿Y tú crees que eso yo no valoro? De saber que otras personas se han podido conmover con el sufrimiento mío y han visto de que a pesar de todo el sufrimiento estoy acá sentado frente a todo el público tratando de llevarles entretenimiento a sus hogares, habiendo superado absolutamente todo lo que pudo haber pasado dentro de mi vida y mi niñez? Cada palabra del público es valiosa dentro de este canal de Rodolfo del Prado y aquí a nosotros no vemos a nadie como mercantilistas. Aquí lo vemos con cariño y lo vemos con amor. Al igual que tú, dentro de tu canal deberías hacer exactamente lo mismo con tu público. Si no has podido llegar al corazón del público para que el público se saque el polo que tiene puesto y te lo entregue como me ha pasado a mí muchas veces en el caso de Marixa que en algún momento me ha dicho Rodolfo de mi corazón nace mandarte un perfume y lo he recibido con el mismo cariño como he recibido cada crítica del público y cada palabra de amor y de afecto hacia mi persona. Eso habla bien de la persona que está al frente, frente a una cámara. Todos tienen el mismo valor dentro de este canal. Por supuesto que sí, algunos pueden, algunos no y algunos te apoyan con los comerciales porque su corazón está también contigo y esa es su manera de apoyar y dar un granito de arena y en este canal se valora absolutamente todo. Parece que los problemas que él tiene con relato de una perra fue porque en algún momento él criticó a la pactada. Por supuesto, la criticó y obviamente que ella como fiel fan, fans, lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo ella? Defender a la pactada ante los ataques supuestos de Richie Blox, el mismo que Bici Calza. Pero para prueba un botón, querido, para prueba un botón, uno debe defender lo que es justo y lo que no es justo no debe de defender. Escuchemos este audio que le voy a pasar a continuación, pero antes de eso voy a narrar lo que dice el audio. En el audio dice, el Felipe, el Pintufo Donti dice, me preocupa, dice, la Lupita. Con respecto a los dos nativos que le estaba dando, porque aparentemente parece que los dos nativos venían uno tras otro, uno tras otro dentro de la plataforma. Entonces estaba preocupado porque diría, pues no, tanta plata da esta chica dentro del canal. Eso es lo que dice él y lo vamos a escuchar ahorita. No solamente eso, sino que el otro, el Gargamel, le dice, no, le dice, pero ella tiene muchos centavos. O sea, desde allí no más, comentarios que no debieron haber estado plasmados dentro de un en vivo, porque están demostrando claramente que la veían a ella por medio del mitute. Y no solamente a ella, sino a todos aquellos que en algún momento le han donado dinero a este muerto de hambre que no es consecuente con absolutamente nada, que tengo un programa preparado para él y después lo voy a sacar. Ahorita hablemos del rato de una perra y lo que se muestra dentro de su plataforma. El otro le da a entender que le, el Philip le da a entender, el pitufo Gargamel le va a entender a la pactada que le mandó más dinero. Y no fue así, porque solamente fue un comentario. Y él dijo, ¿qué más? Dice la Gargamel. La Gargamel, si le dice, le responde a Felipe y le dice bien claro, ay, yo pensé que me había mandado a más dinero prácticamente, ¿no? Me emocionaste. Ay, ay, ay. Escuche bien el audio, porque está plasmado ahí. Y como supuestamente el otro estaba emocionado, porque supuestamente Lupita le había mandado más dinero, el bendito pitufo tontín, que de tonto no tiene absolutamente nada, y se hace el cojudo, agarra y dice lo siguiente. Dice, mándame otro, pues, Lupita. Yo te voy a mandar algo desde acá. A ti y al otro. Mira lo que te voy a mandar. A los dos. Ay, no se emocionen. ¿Por qué siguen tan emocionados? Ay, ¿por qué se emocionan tanto? Tranquilo, tranquilo, tranquilos. Para los dos ahí. Ay, no solamente eso, sino que después de que finalice el audio que ustedes van a escuchar a continuación, en ese momento dice, ay, nosotros amamos a nuestra querida amiga, vamos a decir, Lupita. Ah, Lupita, te amamos, Lupita. Claro. La amaron tanto que la dejaron sentada en un café, esperando que su youtuber favorito venga a verlos. La amaron tanto que no les interesó absolutamente nada. Y eso es lo que uno tiene que criticar, mi querido Richie Blocks. El acto de haberse burlado de ti. Y aconsejemos el audio para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Gracias. Oye. Gracias. Me preocupa la Lupita Malkovich. Ah, te preocupa. Pues ahora, ¿qué va a ser para el gasto, tú? No, ella tiene mucho. Pues sí, pero ella sigue dando. Hay otro. ¿Qué dice Lupita? Dice, nunca me... Ah, nunca se me olvidará mi encuentro cercano con el proyecto. Ay, Felipe. Ay, bueno. Hasta me emocionaste. No, pues es que... Dice, Lupita, ¿qué hora para que se le quite? Ahora, pues ya va a otro, Lupita. Para que no te quede. Mándame otro, le dije. Oye, ya le quito otra vez. Sinvergüenza. A ver, que no le hagan a poner. Vividor. Pero queremos a la Lupita. Es mucho, la queremos. A ver, ando por aquí. También a temperas. Gracias por tu rofanda del yor. Muy bonita. Aquí la trae. Gracias. Oye. ¿A quién no le gusta que un seguidor te pueda ayudar de una u otra manera? Porque esto es un trabajo que nosotros hacemos dentro del canal. Obviamente, cuando los seguidores dicen, te vamos a dar un donativo para compensar el trabajo que haces al entretenernos. Nosotros lo recibimos bien. No vamos a satanizar de que los youtubers recibamos el apoyo del público. Muchísimas gracias por el apoyo. Pero a la gente no se le puede ver a los ojos con símbolo de dinero. A la gente se le ve con símbolo de afecto. Se le ve con símbolo de amor. Y eso es algo que nace desde el hogar. Lo que en el hogar se siembra dentro de él. Porque nosotros aquí, dentro de esta plataforma, trabajamos, obviamente. Al igual que lo hace Richie Block y al igual que lo hace La Pactara. Al igual que lo está haciendo también relatos de una perra. La famosa y querida mujer que ha sido mencionada como muerta, pero está viva. Lupita Malkovich. Y que resucitó dentro de las cenizas como el ave Fénix. Y que llegó al YouTube para quedarse. Y obviamente, no solamente para hacer la pesadilla de la Gargamel, la pacada. Sino también la pesadilla del mundo, del espectáculo, pero también de la farándula. Bienvenida, Lupita Malkovich. A esta guerra de titanes. Del mundo, del espectáculo, pero también de la farándula. Lupita Malkovich llegó al YouTube para quedarse. Y con alas de plata volar. Y nadie la podrá callar. Porque ella es relatos de una perra. Y también es hija de Dios y amada por él, Señor Jesucristo. Volvamos a escuchar el audio antes de terminar este episodio de Rodolfo del Prado. Gracias. Me preocupa la Lupita Malkovich. ¿Por qué? Pues ahora, ¿qué va a hacer para el gasto, tú? No, ella tiene muchos. Pues sí, pero mira, ¿sigue dando? ¿Hay otro? ¿Qué dice, Lupita? Dice, nunca, nunca se me olvidará mi encuentro cercano. Ya, ya. Ay, Filipe. Ay, bueno. Hasta me emocionaste. No, es que es maravilloso. ¿Qué hora para que se le quite? No, 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 no. A que no te quede más. No, porque, pues, oye, ya leímos otra vez. Sí. A ver, ¿quién le saca por ahí? Pero queremos a la Lupita. Es mucho, la queremos. A ver, ando por aquí. A la temperas. Gracias por tu... Muy bonita, aquí la traigo. La querían cuando les daba dinero. Pero cuando se quisieron encontrar con ella, la despreciaron. Y la hicieron menos. Y no se vale jamás. Mi nombre es... Rodolfo del Prado. Y yo soy... El hijo del rey. Y mi querido amigo. Richie Blox. Y mi amiga. Relatos de una perra. Y vengo a este canal a decir la verdad. Solamente la verdad y nada más que la verdad. Lo juro en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes... Sacarán sus propias conclusiones a todo esto. Y si van a criticar... Critíquenlo con inteligencia. O critiquenme con inteligencia. Porque de lo contrario... Serán borradas... Eliminadas... 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 Del programa... Para siempre... Pena de dos... Es menos a trozos. Bye, bye. Eliminadas... Eliminadas...